Como Amiguas y bienvenidos a un episodio más de El No Show de Muerte Aunque en realidad Amiguas no se trata de tan solo un episodio más Y si, y no Amiguas porque con este episodio cumplimos un año De hacer esta mamada a la que nombramos el El No Show de Muerte Y de antemano le queremos dar las gracias a todos ustedes Que ven el No Show, que lo comparten, que le dan like Que lo comentan, aunque sean comentarios feos Y la neta ha sido un año super chingón para nosotros En los que hemos intentado informarlos de la forma más objetiva posible Pero sobre todo sin tapujos Sin estreñimientos, sin aguantarnos nada Y les voy a hacer una confesión Amiguas La neta al principio del No Show como que me daba muchísimo culito Salir enfrente de una cámara a decir mis pendejadas Y que tanta gente lo pudiera ver Y algún día decir así una ultra pendejada por la que te puedan super criticar Como la Mars Si vieron el video donde dijo que los pobres no deberían reproducirse No mami Si calva, es neta Pobres no deberían tener hijos Y si los pobres se dejaran de reproducir Acabaríamos con la pobreza Pero después veo a gente como el pendejo Porque no le podemos decir de otra manera De Esteban Arce Conductor del Matotino Express Que es un homófobo intolerante de mierda Atreverse a dar una conferencia sobre libertad de expresión En una universidad de San Luis Potosí Y super cagarla Porque la super cagó Llegó de intolerante de mierda Los alumnos le hicieron preguntas Le hicieron quedar super mal Todo el mundo se lo tragó el lunes entero Porque eso se merece el pendejo Y después de ver cosas como esa Pues ya como que se me quita el miedo Y pues vamos a darle Porque la semana pasada Como sabrán Pasaron un chingo de cosas Super cabronas Empezando por el terremoto del pasado 7 de septiembre Que ha sido el más fuerte Que se ha vivido en nuestro país Desde hace casi un siglo Hasta el momento El número de muertos Asciende hasta 90 Y a pesar de que el epicentro fue en Chiapas En donde más personas murieron Y la zona más afectada Fue Oaxaca Con 71 muertos Y muchísimos daños materiales Se reportaron otros 15 muertos en Chiapas Y 4 en Tabasco Y desde el No Show Los queremos invitar Fuertemente Duro A que se pongan a buscar El centro de acopio más cercano que tengan Y vayan a echarle la mano A nuestros hermanos Que desafortunadamente Se encuentran En una situación Bastante grave Es el mes patrio Amiguas Por favor Busquen los centros de acopio No podemos poner la lista Ni los números No sé dónde chingados Nos estéis viendo Pero Echen la mano Pero para no estar tan tristes Esta semana Vamos a hacer Entrega del premio Hasta para valer verga Vales verga Nuestro primer nominado Es su presidente Peña Nice Y su video sobre el temblor Que solamente él sintió Porque está Bien La segunda nominada Es Anaí Y su pendejo video Donde sale súper desarreglada Supuestamente Creo que su concepto de desarreglo Y el mío son muy distintos Aquí estoy Muy despeinada Muy mal arreglada Muy fea Y no me importa nada Lo que me importa ahorita Es ayudar a la gente Y yo sé que ustedes Quieren que cante Y yo sé que ustedes Me quieren ver Haciendo Conciertos Y estando cerca de ustedes Pero De verdad Eso ahorita No importa Y pues Íbamos a nominar a Calva Por salir corriendo a la calle Con su pijama del PRI Durante el temblor Pero la neta Es que esta vez Anaí Yo creo que Se va a ganar el premio Porque si estuvo Cabrón lo que hizo Aquí estoy Muy despeinada Muy mal arreglada Pero Eso ahorita No importa No me importa Lo importante Es ser rebelde Digo Lo importante ahorita Es hacer campaña Y aprovechar que Ya me trajeron A este desmadre Yo sé que a ustedes Les gustaría verme Con mis minifaldas Y el escotazo En mis conciertos Pegándole duro Al playback Pero eso ahorita No importa Lo importante Es que después Voten por mi esposa Cuando le toque algo Por favor Y pues amigos ¿Qué les puedo decir? Es normal que haya gente Que se quiera colgar La medallita Por ayudar Y sobre todo Gente que está dentro De la política Pero pues la neta Es que poco O nada Nos sorprende Lo que sí nos sorprende Es la cantidad de huracanes En el Caribe Entre Katia Irma Y José La cosa está Como cabrona Y sobre todo Nos sorprende La potencia Del huracán Irma Que estuvo a punto De ser catalogado Como un inédito Categoría 6 Antigua y barbuda Acabó hecho Tristas El 96% De la infraestructura Además de que Ha cobrado la vida De 30 personas En el Caribe Hasta ahora Tan solo en Estados Unidos Estima que los daños Por el paso De Harvey E Irma Pueden llegar A ascender Hasta los 290 mil Millones de dólares Lo que representa El 1.5% De su PIB Está Güey Güey Y por supuesto Que no nos da Nada de gusto Hay millones De personas Afectadas por esto También luego Te enteras De que 21 mil Pendejos en Florida Se pusieron de acuerdo Para dispararle al huracán Y como que Da un poquito de risa Y también Ves este tipo De videos Y llegan Sentimientos encontrados Por lo menos Para mi Y pues ahí está Tu puto Calentamiento global Pendejo Trump Eso Esos huracanes Eso Eso no es normal No debería de estar pasando Es porque el agua Del océano Está muy caliente Esto baja la temperatura Del océano Tienes un desmadre Que no entenderías Porque eres un imbécil Y de nuevo Les vamos a platicar En chinga Es el movimiento Más chapa Que he hecho Hasta ahora Para sorpresa De absolutamente nadie El político Cambia capas Más famoso de México Ricardo Monreal Acaba de anunciar Que su ciclo Con Morena Está terminando Mi momento Con ustedes Ha llegado Y según Y según Monreal Su ciclo con Morena Está por concluir Porque lo trataban Muy feo Y fueron injustos Al no dejarlo ser El candidato Al gobierno De la Ciudad de México Es por eso Que va a buscar Con quien chingada madre Lanzarse Seguramente A ver a que partido Se va ahora O regresa Y como se los habíamos dicho Esto es algo Que no sorprenda a nadie Porque Monreal Ha estado en cinco Partidos políticos Incluyendo el PRI El PRD PT Movimiento Ciudadano Morena Lo único que nos queda claro Es que este cabrón Es un gran Gran Marica 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 Y en temas De carácter más Internacional El jueves El presidente de México Mejor conocido como Enrique Beñanais Del que ya habíamos hablado En este episodio Declaró como persona Non grata Al embajador De Corea del Norte Y le dieron un plazo De 72 horas Para dejar el país Cosa que no pudo hacer Por el huracán Irma Pero creo que el martes Ya se fue El declararlo persona Non grata Es la respuesta de México A las pruebas nucleares Que ha estado haciendo Corea del Norte Que violan los derechos De la ONU Sobre prácticas Y mamadas nucleares Y bla 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 Y pues básicamente Es para consolidar Nuestra pinche amistad Con Estados Unidos Yo creo Y al parecer El desmadrito Con Corea del Norte Solamente va En ascenso Ya que el régimen De Kim Jong-un Amenazó Con hacer sentir Estados Unidos La peor De las desgracias Y el peor De los dolores Que han sentido En su historia Si es que la ONU Aprobaba las medidas En su contra Que habían propuesto Y a las pocas horas La ONU Aprobó Las medidas Que había propuesto Estados Unidos En contra de ellos Así que si Este cabrón Tiene palabra Para este momento Debe haber algún misil Yendo hacia Estados Unidos Cosa que obviamente Esperemos que No esté pasando Pero Pero Oh verga Las medidas Contra Corea del Norte Incluyen Limitar su importación De petróleo Y limitar su exportación De textiles Que es como lo más fuerte Que tienen en el país O sea que si Se los están pasando A chingar Para que le bajen De huevos A su desmadre La recomendación De esta semana Amiguas Otra vez Es que se cuiden Mucho Por favor Cuídense mucho Tal vez ya se enteraron De la chava en Puebla Que desapareció Después de tomar Un Cabify O Cabafi O como se pinches diga A la hermana De un amigo La asaltaron La semana pasada Después de tomar Un Uber Si piden un Uber O un Cabify O un taxi Háganlo con mucho cuidado Fíjense en las placas Mándenle mensaje A alguien De con quien se está yendo Es de hueva Tener que tomar Este tipo de medidas De seguridad Pero Háganlo Háganlo Y cuídense mucho Y eso es todo Por esta ocasión Amiguas Guau Esperemos que le den like Compartir Que nos manden Millones de besuaves En la boca Como yo se los estoy mandando A ustedes En este mismísimo momento Cumplimos un año De hacer el no show Cosa que La verdad Me sorprende un chingo Y pues Los queremos Tanticua Sabemos que es 15 de septiembre Pero los vamos a dejar Con este baile japonés Ay Joder Música 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 ¡Suscríbete al canal!